No me llevo Ya lo maté A ver, vamos a bloquearlo Rápidamente Traía el silenciador Traía la UMP, bueno Es mi arma favorita, la UMP Es el de corto instante Y se revienta A ver, vamos a buscar a gente Pero antes de todo Vamos a curar Que luego nos matan Ya Voy acá a buscar Más gente, cambiamos Los car Recarguemos Los car No, solo pongo la punta, vale Vamos Vamos A ver, vamos No, no, no Vamos Vamos Por ahí, no Aquí Boca de pistola No, no, no No queremos Bala No queremos Queremos balas AR. Aquí ya hubo un muerto. O sea, aquí hay gente. Un MP 40. Vamos a... No. Voy a cambiarla por la... UMP. A ver, vamos. Ya recargamos. Acá hay gente, acá hay gente. Lo vi, lo vi. A ver, vamos. Vamos a intentar disparar. Acá se fue para arriba. Lo vi, lo vi, lo vi hasta poder tener un ángulo para disparar. A ver, vamos. No, no. Vamos para acá. Vamos para acá. No tengo en nuestra arma, por si acaso me salga con un arma bueno. Vamos para acá. Vamos para acá. ¿A dónde fue su trabajo? a ver el braño de la pestaña pero la pestaña de la pestaña está en la boca Uy, que malo que soy, no le puedo disparar. Oh. Necesitamos unas balas. Voy a cambiarle a estar por la nueva misión. Ay. A ver, va mi trabajo. A cambiarle. Vamos. A mostrarla. Aquí hay uno que hay. Le damos a tener una granada. Me voy a matar. Ay. Me voy a matar. Me voy a matar. A ver, curemos. Ese sí nos iba a matar. Ese si nos iba a reventar. A ver, vamos a curarnos, vamos a verlo. Ya lo maté, hoy vamos a buscar su luz, un solé con nivel 3, una OMP. Bueno, vamos allá. No tengo balas, vamos a buscar balas. Tengo una pegadera, un hit, no tengo balas, ese me quedo. Vamos a ver, vamos, yo quiero encontrar balas de silencio. Ay, que pegadera. Tengo una pegadora que estamos viendo el juego. Ya lo vamos, estamos viendo el botón. Vamos a ver, 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 vamos a ver. A ver, vamos a tener una jugadora, vamos a tener una mochilita, a tener una mochilita. A ver, vamos a tener una jugadora. Ay, no encuentro gente, vamos a decidir, acá, acá, acá me voy a tragar, vamos de donde hay gente, acá. Ay, estoy con los mapas de trabajo, ahí donde está. Ay, nos mataron, no puede ser señores. Bueno, hasta aquí ha sido el video de hoy, espero que le den like y se suscriban a este canal. Si les gusta más tipo de estos videos, no puedo llegar al top 10, pero ya lo estaré intentando, sin miedo. Ojalá que dejen su like y se suscriban a este canal. Adiós. 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 Adiós.